Hola, soy la profe Mónica. Hoy les voy a explicar acerca del texto descriptivo. Un texto descriptivo son un conjunto de palabras o frases ordenadas coherentemente y con un sentido completo y autónomo que detalla las características de una realidad. Los textos descriptivos, al igual que todo texto, deben expresar una idea de forma coherente y cohesiva, o sea, con una relación lógica y una conexión armoniosa en su composición. Un ejemplo de texto descriptivo puede ser Aquel era un hombre delgado y alto. Parecía triste. Las palabras aquí que me hacen describir al personaje son delgado, alto y además triste. Un texto descriptivo puede ser corto, pero debe contener las siguientes partes. El tema que se quiere presentar, la caracterización del objeto de estudio que se quiere describir, es decir, los aspectos o propiedades, y sus asociaciones con el mundo exterior. Un texto descriptivo busca crear un retrato mental del objeto en el receptor del mensaje. En este sentido, el emisor o locutor utiliza recursos lingüísticos y literarios para lograr su objetivo. Además, tenemos dos tipos de descripciones. Una que puede ser subjetiva u objetiva. La descripción objetiva se centra en una forma de relato impersonal y utiliza un punto de vista general. Por otra parte, la descripción subjetiva muestra un punto de vista de carácter personal, es decir, lo que considera la persona. Intervienen pensamientos y sentimientos del autor. Y la otra descripción es la estática o la dinámica. Una descripción estática hace referencia a objetos, lugares o situaciones. En este tipo de textos predominan los verbos como ser o estar, porque decimos la casa es o la casa era tan grande como... En la descripción dinámica, el texto relata un proceso. En este caso, los verbos predominantes son acercarse, moverse, alejarse, etc. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!